Sí, yo sé, 16 de septiembre seguramente muchas personas están super crudas Pero, ¿qué creen? Es viernes y como cada viernes no se pueden ir sin antes unas buenas recomendaciones de aplicaciones 5 razones para quedarse en este video Les voy a pasar una aplicación para conseguir los mejores descuentos a nivel nacional todos los días Una recomendación de un usuario de paréntesis para que puedan escanear documentos rapidísimo con el celular Un juego que generalmente tiene costo pero que por el momento se ofrece de forma gratuita Cómo hacer para que tu celular te diga cuál es tu curb y tu RFC Y por último una aplicación que le va a dar vida a la pantalla bloqueada de tu teléfono con notificaciones, hora y bueno, quédense en este video En este video en especial voy a agradecer a Eduardo García González que nos recomienda CamScanner Una aplicación que puede resultar muy útil en este regreso a clases porque te soluciona el problema de poder escanear un documento cuando no tienes una papelería cerca o en tu casa no cuentas con un escáner ¿Qué es entonces lo que tienes que hacer? Agarras la hoja de papel, la que sea y le tomas una fotografía con la aplicación CamScanner se va a encargar de convertirla en un archivo PDF para que tú la puedes enviar desde tu celular a través de correo electrónico, de WhatsApp o por donde necesites La siguiente aplicación es Promo Descuentos Una aplicación que no está de más que descargues y que tengas en tu celular ¿Qué es lo que vas a poder ver en esta aplicación? Pues nada más y nada menos que las mejores ofertas a nivel nacional actualizándose todos los días De manera que abres la aplicación y te van a aparecer cuáles son las más populares Tú lo puedes ordenar por digamos fecha de publicación o bien por categoría No importa si estás buscando ropa o muebles para la casa o artículos de papelería o incluso de tecnología que es por supuesto lo que más nos interesa a nosotros Y es que yo me he metido y he encontrado promociones buenísimas de todo tipo Bueno hasta de accesorios para la computadora o para el celular Y es que además está buenísimo porque somos los mismos usuarios los que decidimos cuáles son las mejores ofertas A través de un sistema de votaciones La vas navegando y dices ah esta promoción está buena, esta está mala Y dependiendo de la que tengan más votos pues son las que te parecen al principio Estas promociones aplican tanto para las tiendas en línea como para las tiendas físicas Aquí ya dependerá de lo que los mismos usuarios vayan compartiendo Así que ya saben, si de pronto se encuentran una promoción buenísima Compártanla con las demás a través de Promo Descuentos Una de las funciones que más me gusta de los teléfonos Galaxy es la de Always On Que es la que convierte la pantalla de bloqueo en una pantalla de visualización, de notificaciones De no sé, de tu calendario e incluso de la hora Así como lo tengo ahorita configurado en este teléfono que es un Sony Xperia Pero con todo el look and feel de un Galaxy Y es que la verdad resulta bastante útil que aun cuando no estás utilizando tu teléfono Así de reojo puedas ver rápidamente cuáles son las notificaciones que tienes en tu teléfono Por ejemplo, en este caso Twitter, correo electrónico, Facebook Messenger, Whatsapp También por aquí tengo una de Instagram Y me agrada porque le puedes poner ahí un mensaje personalizable Por ejemplo, yo ahí le puse mi nombre También puedes personalizar el tipo de reloj Es decir, tal cual como un Always On en un Galaxy Puedes seleccionar también el tipo de color Y algo que tienen que tomar en cuenta es que a diferencia de Always On en los teléfonos Galaxy Esta al ser una aplicación de terceros consume más energía en tu teléfono Así que si eres uno de esos usuarios que casi no batalla con la batería del celular Porque el tuyo tiene una batería súper potente La puedes encontrar muy útil Y si no, no te preocupes porque de todos modos cuenta con un sistema de ahorro de energía Para que el impacto no sea tan fuerte Esta aplicación se puede descargar de forma completamente gratuita Pero también existe una versión Pro Por si quieres más opciones de personalización A mí personalmente me gusta muchísimo Porque cuando recibes, por ejemplo, un mensaje Sin tener que desbloquear la pantalla Te aparece ahí luego, luego Por ejemplo, aquí ya puedo ver que tengo una notificación Que me llegó directamente a Charlie P Pero, por ejemplo, si me escriben a través de Facebook Messenger Me aparece ahí una previsualización del mensaje Y no tengo que desbloquear la pantalla Y bueno, como también me pidieron que les recomendara juegos interesantes Para las diferentes plataformas En esta ocasión les voy a recomendar Black Una aplicación que, por cierto, ha ganado varios premios ya de innovación Y también de diseño Es el típico jueguito que no tiene mucha ciencia Pero te puede así sacar canas De cuando te atores en algún nivel en el que ya no puedes avanzar La dinámica es súper sencilla Tú dibujas una línea en el espacio que tiene movimiento Y esta línea tiene que tocar los puntos de colores Sin llegar a tocar los puntos negros Entonces, aparentemente está súper fácil Pero pues ya sabes Llegas a unos niveles en donde ya de plano no puedes Y te atoras y es súper frustrante Pero es esa misma frustración la que te puede tener Por minutos y minutos Hasta lograr pasar de nivel Así que si ustedes ya la descargaron O la van a descargar Después me ponen en los comentarios Hasta qué nivel llegar Y para terminar La aplicación Consulta tu CURP en México Hay varias situaciones en las que de pronto nos preguntan el CURP Y pues realmente ¿Quién se lo sabe? Muy pocas personas Igual el RFC Por eso, dos aplicaciones que son gratuitas La primera de ellas es Consulta tu CURP en México Así lo pueden buscar Solamente le tienes que meter los datos que ya sabemos Apellidos Nombres Sexo Dónde naciste También la fecha de nacimiento Y listo Ya lo tienes Aunque también hay una aplicación que se llama Generador de CURP y RFC En el cual también podrías consultar este segundo dato Yo ya probé las dos Tanto en Android como en iOS Y personalmente La que mejor me funcionó Fue la de Consulta tu CURP en México Porque me dio el mismo resultado Que el que encontré en la página oficial De todos modos No está de más que descarguen las dos Y vean cuál es la que mejor les acomoda a ustedes Tanto por funcionalidad como por diseño Si alguna de las aplicaciones que te acabo de recomendar Te va a ser útil en el futuro O te gustó Dale like a este video Aunque en realidad Si tú eres el que está viendo este video en este puente Yo soy el que te da like a ti Por venir así súper puntual Como cada viernes a ver el Viernes de Apps Y ya sabes que si tienes una recomendación de aplicación Que le pueda servir a la comunidad paréntesis Los leo en la parte de los comentarios Hasta el próximo Viernes de Apps Si te gustó este video Regálanos un like Dale click allá abajo en la manita arriba Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!